¿Se la sabe? Y dime, ¿qué? A los cuantos tragos Que ya me engañó Hoy quiero volver Porque ya no quiero Te voy a dar esos besos A través del brazo Y me alegro voló Que sigo queriendo Y estos eran cedres La original se encantó en un torito Y si supieras que todavía te sigo queriendo Chiquitito hermosa Y dime, ¿qué dinero? ¿Tú sabes qué pena? A los cuantos tragos Me olvido de ella Que ella me cambió Por unas monedas Hoy quiero volver Me voy Y quiero ver Oye, que ya no quiero No se ve de su vida Quiero volver a esos besos Solo me la sirva A través del brazo Yo la sigo queriendo Hoy voy como un loco Me sigo queriendo Me sigo queriendo No se ve su vida